A mi marido lo han matado, lo han dejado tirado como un perro. A las dos y media de la noche le vienen a avisar a mi suegra que mi marido estaba tirado acá a la vuelta. Estaba tirado ya sin vida. Señora, por acá el barrio es peligroso. Yo acá hace dos años que no vivo, pero acá cuando yo la vengo a visitar a mi mamá es re peligroso. Vos te das la vuelta, no sabés quién está de espalda, te quieren pegar de atrás, porque no sé qué le pasa a la gente. Y encima justamente con mi familia, a nosotros lo están atacando mucho. ¿Cree que fue víctima de algún tranza? Sí, sí. Y nosotros queremos que se haga justicia por él, porque él ha dejado dos hijas. Ha dejado dos hijas, unita de ocho años y unita de cinco meses. Que se haga justicia por él. Él trabaja en el carro, él no anda robando. ¿Han hecho alguna denuncia contra los tranza? ¿Tenía en cuenta el problema de eso? No, jamás. Jamás, nunca me ha querido hacer, porque no se queríamos meter en problemas. ¿Tenía problemas de adicción su esposo? Sí, sí. Sí tenía problemas de adicción. ¿Tenía algún... ¿Usted lo ha tratado de hacer, que deje las adicciones, que se recupere? Sí, 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 él andaba bien. Él hace como cuatro meses que él ya no consumía. Él trabajaba en el carro, trabajaba él de la mañana hasta la noche. ¿Son peligrosos los tranza? Sí, todos tienen revólveres, tienen pitolas, lo que sea, te pegan y después ellos ponen plata y después están saliendo. ¿Ya no tiene miedo de denunciarlo? No, ahora ya no tenemos miedo, porque ahora vamos a arrasar con todo hasta que la cosa de mi hermano se haga justicia.